bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de dios ahora vas a escuchar un mensaje de la iglesia bautista highview en español en louisville kentucky en eeuu nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a jesús deseamos ser una iglesia bíblica una iglesia cristocéntrica centrada en el evangelio que tiene una predicación expositiva que es una predicación expositiva es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas ahora yo quiero invitarte a que no sólo escuches la predicación expositiva sino que tú seas un oyente expositivo que seas un oyente que abre su biblia que busca en el texto que trata de entender la escritura y aplicarla a tu vida oramos que dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a cristo amén pueden tomar asiento y les invito a abrir la palabra de dios en el evangelio de juan capítulo 11 hoy vamos a estar yendo a través de todo este capítulo y vamos a poder meditar en la palabra inspirada de dios que está aquí en el que se relata la última gran señal de jesús en su ministerio de predicación quizá la más poderosa quizá la más grande impactante de todas cuando lázaro resucita por el poder de la palabra de jesús voy a leer unos versículos al principio y luego orar que el señor use este tiempo para su gloria para nuestra edificación dice así estoy leyendo la nueva biblia de las américas juan 11 estaba enfermo cierto hombre llamado lázaro de betania la aldea de maría y de su hermana marta maría cuyo hermano lázaro estaba enfermo fue la que ungió al señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos las hermanas entonces mandaron a decir a jesús señor el que tú amas está enfermo cuando Jesús lo yo dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de dios para que el hijo de dios sea glorificado por medio de ella vamos a orar señor tú amas a tu hijo jesucristo tú amas tu palabra tú amas tu iglesia por amor a tu nombre por amor de ti mismo por amor de tu pueblo obra poderosamente en nosotros mientras nos acercamos necesitados ante tu palabra señor y revela espiritualmente a jesucristo en nuestros corazones como nuestro dios y único salvador usame señor a pesar de mis debilidades para tu gloria en el nombre de jesús amén hemos estado yendo a través de todo el evangelio de juan y el evangelio de juan tiene un propósito muy claro y es hacer el argumento y demostrar el argumento de que jesús de nazaret hijo de maría nacido en belén que creció y desarrolló en nazaret en galilea que enseñó la ley que fue un rabino que este hombre es dios el dios de israel el dios de abraham isaac y jacob encarnado viniendo a rescatar a su pueblo de sus pecados haciendo un tabernáculo en medio y habitando entre nosotros y el apóstol juan en este evangelio está demostrando esto a través de una organizada manera de poner ciertos relatos no todos los relatos juan mismo dice al final que muchas cosas que jesús hizo y enseñó no se han escrito pero algunas de ellas que pueden hacer el argumento progresivo a través de señales milagrosas de que este hombre es dios encarnado es el dios de israel en medio de su pueblo y no solo por sus milagros y por sus señales y por sus acciones pero por su predicación porque él lo dijo y lo demostró y vemos que a través de todo este evangelio por lo menos la primera mitad del evangelio mientras jesús va revelando más su identidad más crece su conflicto y su choque contra los líderes religiosos de la época y hay este gran contraste en el evangelio de juan entre lo celestial y lo terrenal en ningún otro evangelio jesús se presenta tanto como aquel que viene de arriba y más tarde dirá aquel que es rey pero no de ese reino sino del reino celestial no de este mundo dice constantemente hay este contraste porque los líderes religiosos aunque no lo entiendan aunque no lo perciban están representando el mundo terrenal la forma de pensar terrenal que no es compatible con lo celestial la luz la luz del mundo y la luz de los hombres vino pero los hombres la rechazaron porque sus acciones eran malas porque eran tinieblas por lo tanto mientras esta luz va incrementando su presencia su revelación la oposición y la guerra contra esta luz va creciendo y cada capítulo va siendo más violento las palabras se vuelven más duras eres un endemoniado o peor aún un samaritano pero después continúa más y más hasta los últimos versículos del capítulo pasado donde ya no solo estaban hablando de matarlo pero estaban tomando piedras buscando apedrearlo ya estaban buscando tomar acciones y por lo tanto Jesús y sus discípulos saben que ya no pueden estar en Jerusalén desde el principio cada vez que Jesús llega a Jerusalén hay un gran choque y esto lo del capítulo pasado que le iban a pedrar llega a ser el límite ya ellos saben la próxima vez que nos aparezcamos te van a matar qué sucede si ustedes leen en su Biblia los versículos anteriores versículo 31 dice los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas Juan 10 31 entonces Jesús les dijo les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre por cuál de ellas me apedrea versículo 39 por eso procuraban otra vez prender a Jesús pero él se les escapó entre las manos se fue de nuevo al otro lado del Jordán al lugar donde primero había estado bautizado bautizando Juan y se quedó allí en que nos encontramos ahora entonces en que Jesús ha salido de Jerusalén con sus discípulos y ha vuelto a donde todo comenzó en su ministerio de predicación al Jordán y ahí se quedó ellos saben lo conversan está en nuestro propio texto están hablando y dicen es que ya no podemos volver no podemos volver y Jesús lo sabe también sin embargo es como si Jesús les dijera pero vamos a volver una vez más pero no como siempre vamos a terminar en grande estamos hablando del periodo del ministerio de predicación de Jesús obviamente Jesús regresará a Jerusalén porque ahí es donde lo van a encarcelar juzgar injustamente golpear y crucificar pero en esta primera parte de su vida que es el ministerio de predicación esta va a ser su último paso su última señal y su último intento de testificar y revelar con claridad con predicación y con señales que eres que eres Dios y después de esto ya no va a hablar con los fariseos y las multitudes se va a quedar por varios capítulos hablando solo a los discípulos sus palabras finales y ya después va a ir mudo como una oveja al matadero a Jerusalén donde ni siquiera contestará las preguntas directas que le están haciendo en su juicio su ministerio de predicación habrá terminado así que estamos en un capítulo muy importante el gran final y no es necesariamente en Jerusalén pero es cerca suficientemente cerca se puede ver cerquita Jerusalén tres kilómetros no es nada cuál es el propósito de este capítulo cuál es el punto central de este capítulo aquí Jesús se revela por última vez como la resurrección y la vida y hace su último y máximo milagro en su ministerio de predicación y esto tiene implicaciones que transforman la vida de cualquiera que crea en él si lo puedo resumir en una frase que tú puedas escribir sería esto Jesús se revela como la resurrección y la vida y eso lo cambia todo eso lo cambia todo y la historia va a ir progresando vamos a ver cómo la historia progresa en tres partes primero Jesús habla con sus discípulos y les cuenta su plan de ir a resucitar a Lázaro destruir a la muerte en la segunda parte vemos que Jesús ya avanza y va y se encuentra con María y Marta las hermanas desconsoladas de Lázaro y en medio de eso ya no sólo cuenta su plan sino que ahora Jesús provee un consuelo que sirve como proclamación profética de que Lázaro resucitará es la sentencia de muerte por así decirlo la sentencia de muerte de la muerte y en tercer lugar como termina la historia es que Jesús pasa de compartir su plan de venir a declarar lo que él va a hacer a mostrar su poder y resucitar a Lázaro y derrotar la muerte y revelar su identidad como la resurrección y la vida en milagros en acciones concretas esos son los tres puntos las tres partes que vamos a tener hoy y yo quiero que tú entiendas cuán relevante es esto porque como habíamos dicho esto lo cambia todo ¿por qué lo cambia todo? la mayoría que estamos aquí somos cristianos por su gracia para su gloria somos cristianos se nos olvida que el Jesús que seguimos es infinitamente poderoso y la palabra de Dios viene a ayudarnos ayudarnos en nuestra dureza y nuestra incredulidad y a recordar Jesús es poderoso yo necesito en mi debilidad diaria a un Jesús que es la resurrección y la vida que me puede ayudar que puede transformar mi vida a un Jesús resucitado en el que puedo confiar confiar y quizá tú mismo estás pasando en una crisis en una situación difícil en tu familia en un matrimonio con conflictos que lo que necesitas es al Cristo resucitado y poderoso diciendo Él puede a ese Jesús es el que tú adoras sigues y proclamas ese es el poder de estudiar hoy y recordar hoy espiritualmente a quien seguimos y por supuesto si tú no crees en Jesús veremos es el que más necesidad tiene eres tú de conocer a Jesús hoy y encontrarte con la vida eterna que necesitas vamos a comenzar entonces a ver cómo Él va revelando su identidad en estas tres partes primero vamos a ver el plan de Jesús enfrentar la muerte el texto enfatiza que Lázaro estaba enfermo mira el versículo uno ahí en tu Biblia estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania la aldea de María y su hermana Marta María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y secó los pies de sus cabellos esta María no era la mamá de Jesús hay muchas Marías ahí en los evangelios esa es una amiga de Jesús una familia que él amaba íntimamente con gran afecto y esto se muestra en todo este capítulo hay una relación preciosa con estos hermanos con esta familia tercer versículo las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús Señor el que tú amas está enfermo si este es un capítulo sobre la resurrección de un muerto ¿por qué tanto énfasis en que está enfermo? bueno versículo 4 cuando Jesús lo oyó dijo esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella Jesús tiene un plan para esta enfermedad lo que hemos visto anteriormente en el Evangelio es que Jesús es conocido y tienen grandes conflictos con Jesús porque él es uno que ha sanado a varios enfermos ha sanado a paralíticos ha sanado a ciegos y en todos ellos ha tenido conflicto con los fariseos con los judíos con los líderes religiosos pero dijimos que que este conflicto ha ido escalando y subiendo hasta un punto irreconciliable en el que ahora lo van a matar y Jesús se ha ido al Jordán y ahí está esperando dice se quedaron ahí hasta que leemos que estaba enfermo Lázaro hay un plan que Jesús tiene Jesús no está huyendo para siempre de Jerusalén Jesús se está esperando como parte de su plan porque él planea terminar su ministerio de predicación hablando a las multitudes testificando ante los fariseos un último milagro antes de comenzar su trayecto a la cruz y por eso leemos que él esperó dos días versículos 5 y 6 Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro este versículo es muy importante porque el apóstol Juan nos está queriendo decir lo que sea que pienses de porque Jesús esperó días para ir a sanar a Lázaro no pienses que es porque a él no le importa estas personas y por eso está este versículo 5 Jesús amaba Marta su hermana y a Lázaro cuando yo pues que Lázaro estaba enfermo entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba aquí nos estamos quedando yo sé que está enfermo vienen unos reportes no pasa nada que vamos a hacer hoy seguimos aquí siguiente día que vamos a hacer ha escuchado lo de Lázaro seguimos aquí que está pasando el plan de Jesús y esto es esta es la respuesta de porque el énfasis enfermo el plan de Jesús es volver a ir cerca de Jerusalén ahí se va a encontrar por cierto vamos a ver en el texto con los líderes religiosos pero no va a volver a ser un milagro igual que todos los milagros que había hecho antes que era sanar a un enfermo y por lo tanto Lázaro era un enfermo voy a esperar su plan es ir a Judea ya no para sanar a un enfermo sino para resucitar a un muerto y así ofrecer la señal del máximo poder divino como conclusión de su ministerio de predicación y para eso él tiene que esperar dos días y cuando llega si conocen la historia llega con un muerto que no es que acaba de morir sino que ¿cuántos días lleva? cuatro días muerto para que sea irrefutable ante las multitudes y los líderes religiosos él estaba muerto no fue a sanar a otro enfermo versículo siete al diez empieza a haber una discusión entre los discípulos y Jesús porque los discípulos no entienden el plan de Jesús no entienden que le está haciendo porque porque él no les ha dicho pero él sabe dónde va y esto por cierto quizá refleja mucho de nuestra propia vida como discípulos de Jesús empezamos a cuestionar y no entendemos y empezamos a decir pero pero qué pasa y empezamos a hacer todo este diálogo pero Jesús sabe lo que está haciendo y por eso los versículos dicen esto luego después de eso dijo a sus discípulos vamos de nuevo a Judea Judea es donde queda Jerusalén muy cerca también queda Betania que está en Judea los discípulos le dijeron Raví hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez Jesús respondió no hay doce horas en el día si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él quedó claro es increíble la respuesta de Jesús y esto pasa en nuestro caminar con Jesús él es misericordioso pero muchas veces no la hace fácil que es lo que quiere casi siempre casi siempre entiende que Jesús lo que quiere es una cosa de ti que confies en él que obedientemente sigas confiando en él y que significa esta metáfora que está hablando del día y la noche y todo eso ¿saben qué significa? significa que confíen en él pero ¿cómo? bueno vamos a verlo vamos a verlo Jesús le está diciendo confíen en mí ustedes están siguiendo la luz pero hay otros que están de noche ok los que siguen la luz no tropiezan están están a mediodía ellos saben a dónde van si alguna vez has entrado a un cuarto oscuro o te han apagado la luz cuando estás en un cuarto ¿cómo empiezas a caminar? como tan lento tan despacio no sabes qué está pasando prende la luz puedes ir con tranquilidad tu actitud es confiada Jesús está identificando y separando los grupos y dicen confíen en mí porque ustedes están en el grupo que está en la luz ¿por qué? porque están conmigo ustedes están siguiendo la luz yo sé a dónde vamos y qué vamos a hacer tranquilos ellos los fariseos son los que actúan y planifican y reaccionan sin entendimiento porque no tienen la luz volvemos a leerlo entonces dice versículo 9 si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él en otras palabras no tengan miedo que nos van a matar porque yo soy la luz yo sé qué hago ok y luego Jesús tiene tanta misericordia que ante la confusión de los discípulos le revela más claro cuál es su plan versículo 11 dijo esto y después añadió ok ese es el plan nuestro amigo Lázaro se ha dormido pero voy a despertarlo poquito menos confuso pero los discípulos entonces le dijeron señor si se ha dormido se recuperará así Jesús había hablado de la muerte de Lázaro pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño y Jesús en su misericordia les vuelve a decir pero ahora con toda claridad entonces Jesús por eso les dio claramente Lázaro ha muerto hay más una forma más concisa más clara de decir son literalmente tres palabras Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean pero vamos a donde está él ese es el primer punto el plan de Jesús él cuenta su plan es lo que leemos aquí en ese texto y como los discípulos lo reciben y el saber allá voy él les está diciendo vamos ahí él está muerto pero me alegro porque ustedes van a ver y creer cuando yo vaya a despertarlo aún así los discípulos se confunden y luego critican un poco su plan a pesar de que se lo dijo con claridad porque Jesús ha enfatizado que es bendición para ellos pero Tomás no le cree mucho y si yo creo que tú puedes hacerlo pero como que bendición no porque dice en versículo 16 Tomás llamado el Didimo entonces dijo entonces a sus condisípulos vamos nosotros también para morir con él nos van a matar pero que más da vamos esa es la actitud de Tomás verdad ok estamos muertos ok vamos ahora hermanos antes de pasar al siguiente punto cuántas veces nosotros mismos nos parecemos a los discípulos Jesús tiene un plan no sabemos todo con precisión cómo hace ese plan para nuestra vida nos lleva a enfrentar a un desafío un temor una tribulación de frente y nos invita a que caminemos con él a que confiemos que él está guiando nuestro barco él sabe a dónde vamos y qué está haciendo en nuestra vida el Señor es fiel y bueno pero nosotros nos mantenemos convencidos de que algo saldrá mal que al final algo no va a ser para nuestro bien pero debemos aprender el principio práctico y les invito que anoten este principio práctico como aplicación final de este punto y este es el principio toda la vida de un cristiano un cristiano verdadero toda la vida de un cristiano es dirigida por el plan de discipulado de Jesús cuánto dura tu vida de cristiano no sé para algunos de ustedes 50 años 60 años para algunos de ustedes 10 años para algunos de ustedes 20 años todo lo que pasa en esa vida es parte del plan de discipulado de Jesús y por lo tanto la duda no debe ser será que Dios tiene algún plan será que me está llevando a algún lado será que puedo confiar en Él será que va a ser para mi bien la pregunta es que me está enseñando Dios en este momento de mi caminar con Él como discípulo de Él quiero glorificarle quiero conocerle quiero seguirle quiero obedecerle entonces los desafíos las tribulaciones empiezan a tener propósito me están llevando a aprender algo de mi Señor en otras palabras los dragones son para que los derrotemos los miedos para que los enfrentemos los enemigos para que los conquistemos las dudas para que las respondamos las pruebas para que las completemos los desafíos para que los resolvamos los problemas para que los solucionemos las caídas para que nos levantemos las debilidades para que las fortalezcamos y las luchas para que perseveremos hasta la victoria en otras palabras hay propósito todo desafío tiene su propósito en la vida de discipulado con Jesús así que piensa en tu temporada en tu vida en este momento no sé por cuál temporada estás pero hay un propósito quizás estás en una etapa de soltería y hay dificultad en tu vida hay un propósito en este plan de discipulado de Jesús quizás tienes dificultades matrimoniales quizás tienes desánimo quizás estás pasando por enfermedad por cansancio por maternidad y es un desafío nuevo o difícil o más intenso estás luchando con el pecado en estos momentos o dificultades relacionales en todo Jesús está obrando sus propósitos guiándonos a confiar en él como con sus discípulos y alegrándose de los desafíos porque van a crecer van a creer van a confiar en la perseverancia que nos lleva así que la historia continúa y Jesús pasa de hablar de su plan a ir a Betania y encontrarse con Marta con María y pasar a una segunda etapa ahora no sólo hablar de su plan pero comenzar a proclamar decretar su victoria sobre la muerte su poder su identidad versículo 17 vamos a ver el consuelo de Jesús va a sentenciar la muerte dice llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén como a tres kilómetros y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano ven lo que está pasando ahí los detalles son importantes porque como les decía tenía que haber un último encuentro con los líderes de Jerusalén pero él no fue a Jerusalén porque lo iban a matar fue cerca tres kilómetros no es nada pero los líderes si fueron a Betania versículo 19 mira lo que dice ahí y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarla por la muerte de su hermano ahora una pregunta quizá que tú puedes tener es qué tan importante es Marta y María para que vengan los judíos de Jerusalén y más o menos estudiando el contexto entendemos que muchos de estos pueblos realmente estaban conformados por familias no era como en nuestra situación en el que por ejemplo en el vecindario nadie es familia con nadie son casas cada una es una familia diferente ahí era como que casi todos los que vivían cerca eran familia de alguna manera y en esa villa básicamente se juntaban muchas veces por ejemplo cuando ven lo de las bodas de Canaán cuánta gente fue eso era familia la mayoría las familias eran grandes todos estaban cerca la gente no se mudaba tanto como hoy en día y así el pueblo casi todo el pueblo era familia por lo tanto no es tanto que un individuo en toda esa ciudad se murió un familiar y todos estos líderes importantes de Jerusalén vinieron es que en Betania que estaba cerca de Jerusalén esta gran familia importante familia estaba pasando por luto entendemos eso y por eso tiene sentido que los líderes bueno están yendo obviamente tienen conexiones con ellos pero el apóstol Juan quiere ayudarnos a entender que va a pasar ese encuentro ese encuentro va a suceder ese último testimonio va a pasar no en Jerusalén pero cerca pero si con los judíos de Jerusalén entonces Marta cuando oyó que Jesús venía lo fue a recibir pero María se quedó sentada en casa vemos el versículo 20 que nos pone estos dos personajes y dos situaciones diferentes dos reacciones ante Jesús Marta fue y que dice María se quedó sentada en casa dos tipos de mujeres representan dos personalidades dos maneras en que Jesús va a consolarlas Marta fue a encontrarse con Jesús María se quedó en casa Marta es mucho más extrovertida ansiosa buena para hablar activa valiente incluso atrevida y afanada por supuesto como veremos más adelante María es más reflexiva tranquila buena para escuchar sensible amable paciente pero también es muy pasiva Marta necesita de Jesús una proclamación profética clara María necesita simpatía y consuelo de que Jesús la acompañe en su dolor y vemos que eso es precisamente lo que Jesús provee y así se divide nuestro texto ahora primero vamos a ver Marta versículo 21 dice y Marta dijo a Jesús Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá y que le dijo Jesús una proclamación profética directa a esa mujer que está ansiosa y afanada dice tu hermano resucitará otra vez que más claro que más directo que es increíble Jesús no está yendo por ningún lado dice tu hermano resucitará que proclamación él es victorioso él sabe él tiene el poder para destruir la muerte él levantará a Lázaro y Marta la verdad no entiende esto versículo 24 dice Marta le contestó yo sé que resucitará en la resurrección en el día final y te digo la esperanza que tenemos nosotros no es muy diferente a la esperanza de los judíos en el primer siglo nosotros creemos que el Mesías va a venir en victoria a destruir a sus enemigos y conquistar las naciones nosotros creemos que la venida del Señor resucitaremos y por eso si yo hoy voy a un funeral y le digo a una persona o si tu hermana si ella resucitará si yo sé que resucitará en el día de la resurrección entendemos la respuesta claro en el día final todos resucitarán los que hayan creído en el Señor para gloria Jesús versículo 25 le contestó yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿crees esto? un énfasis una confrontación ¿crees que yo soy el que soy? ella le dijo sí Señor yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios o sea el que viene al mundo si es así la época de la resurrección es ahora el Mesías vino aquí se corta el diálogo con Marta aquí termina la administración de Jesús con Marta esta palabra profética clara directa incluso hasta confrontacional pero se corta para que entre María si tú eres un discípulo o una discípula parecida a Marta recibe estas palabras de ánimo pon los ojos en Jesús Él no falla confía en Él Él siempre será victorioso y Él sabe lo que está haciendo como dice Hebreos 12 por tanto puesto que tenemos en derredor tan grande nube de testigos despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios ahora veamos como Jesús ministra el corazón de María en versículo 28 comienza a hablar con María dice habiendo dicho esto Marta se fue y llamó a su hermana María diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llama tan pronto como ella lo oyó se levantó y rápidamente y fue hacia Él porque Jesús aún no había entrado en la aldea sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola cuando vieron que María se levantó deprisa y salió la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí al llegar María donde estaba Jesús cuando la vio se arrojó a sus pies diciendo Señor si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto es lo mismo que dijo Marta pero ella es una persona diferente que Marta y por eso Jesús reaccionó de una manera diferente que dice el versículo 33 cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció él se entristeció él se identificó con ella él la acompañó en su dolor y después quiso caminar con ella hacia la tumba y le dijo versículo 34 ¿dónde lo pusieron? preguntó Jesús Señor ven y ve le dijeron Jesús lloró vemos que sucede acá Jesús está reaccionando de una manera completamente diferente ante María que ante Marta por eso los judíos decían miren como lo amaba pero algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido fue al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella y aquí termina nuestro texto para el punto 2 Jesús fue y ahí estuvo y porque quiero parar aquí porque quiero que veamos una aplicación a nuestras vidas de esto de María y es que Jesús consoló a María en su dolor y la verdad es que muchas veces nosotros como cristianos no sabemos qué hacer con el dolor no sabemos qué hacer ante el luto de perder un familiar muchas veces estamos confundidos algunos cometen el error de volverse como piedras frías si yo soy cristiano no puedo llorar porque el gozo del Señor tiene que estar en mí siempre si yo soy cristiano no puedo lamentar la pérdida de mis familiares si yo soy cristiano todo tiene que ser una fiesta no tengo una categoría en mi mente para llorar para entristecerme para hacer duelo eso es un error muy común el segundo error es el otro extremo entregarme por completo a la tristeza a la desesperación de tal manera que lloremos y nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza dice la Biblia en 1 Tessalonicenses 4.13 pero no queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen está hablando de familiares muertos el apóstol Pablo para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza que aprendemos entonces acá la muerte de nuestros familiares hermanos o amigos no deja de ser una triste realidad pero Jesús nos provee consuelo y esperanza que aquellos que han creído en Él realmente no mueren y resucitarán así que que hacemos lloremos podemos llorar dolernos cuando un ser querido muera pero en la palabra de Dios tenemos armas poderosas para combatir la desesperación la depresión la tristeza excesiva Jesús es la vida y la resurrección y aquellos creyentes que han muerto realmente no han muerto ellos están con la vida y la resurrección misma están con Jesús la vida encarnada aguardando su resurrección y eso es importante yo quiero invitarte a pausar en un momento antes de terminar este tiempo juntos y orar no sé que te aflige pero si sé que Jesús quiere escucharte así que dile a Jesús en este tiempo que voy a tomar unos segundos un minuto de silencio acércate a Jesús en oración y dile lo que está en tu corazón lo que sea que te está angustiando o que se está volviendo una carga pesada las preguntas que tienes Él te quiere escuchar así que tomemos tiempo para hablar con Él o que se está Señor consuela Los corazones Fortalece a los débiles Camina Con aquel que se duele Tristemente por la pérdida De sus familiares O por un problema Que lo angustia por la enfermedad Por la escasez Por el dolor, por la traición Señor Ayúdalos Que tu presencia manifiesta Este caminando No solo hoy con ellos pero El resto de esta semana Y de este mes Que ellos puedan sentir La libertad de llorar Y el consuelo De no desesperarse Sino acudir a ti Señor En el nombre de Jesús Amén Y con eso terminamos En el punto número 3 Donde Jesús pasa No solo de hablar de su plan Y llegar a dar el consuelo Y la sentencia de la muerte Pero ahora a demostrar Su poder Su identidad Su divinidad Versículo 38 Entonces Jesús De nuevo Profundamente Conmovido Fue al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra Puesta sobre ella Quiten la piedra Dijo Jesús Marta hermana De que había muerto Le dijo Señor Ya huele mal Porque hace cuatro días Que murió Señor Este problema Es demasiado grande Señor Es que no No veo solución ¿Te identificas quizá Con eso? Jesús le dijo ¿No te dije Que si crees Verás la gloria De Dios? ¿Crees? Entonces quitaron La piedra Jesús Alzó los ojos Y dijo Padre Te doy gracias Porque me has Oído Yo sabía Que siempre me oyes Pero lo dije Por causa de la multitud Que me rodea Para que crean Que tú me has enviado Habiendo dicho esto Gritó Con fuerte Voz Lázaro Sal fuera Imaginen la expectativa De todos estos judíos De María De Marta De los que se asomaron Y dice el versículo 44 Y el que había muerto Salió Los pies Y las manos Atados con vendas Y el rostro Envuelto En un sudario Jesús le dijo Jesús le dijo Desátenlo Y déjenlo ir Por eso muchos De los judíos Que habían venido A ver a María Y vieron lo que Jesús Había hecho Creyeron En Él La resurrección De Lázaro Es la última De las grandes señales Del ministerio De predicación De Jesús Lázaro había estado Muerto por cuatro días Y aquí Jesús Le dio vida Nuevamente Él es aquel Que vence a la muerte Él es aquel Que destruye Y aplasta La cabeza De la serpiente Él es La resurrección Y la vida El dador De la vida Jesús Es la vida misma Que viene a traer vida A todo el mundo Él es Dios eterno Así que el día de hoy Hemos visto Cómo Jesús Planificó Enfrentar la muerte Viajó a Betania Proclamó La sentencia Final de la muerte Y con poder Derrotó A la muerte Como última señal Y por eso Debemos recordar Tres formas De aplicar esto A nuestras vidas Para la semana Primero Espiritualmente Todos Hemos muerto Espiritualmente Nacemos muertos Espiritualmente Y si tú no eres Un cristiano Y estás aquí Estás muerto Espiritualmente Y necesitas Escuchar A Jesús Diciendo Sal fuera Diciendo Vive Yo estaba muerto Hasta que el Señor Y por su poder Y por su gracia Vive Si tú no eres Cristiano Espiritualmente Tú puedes Tener vida Hoy En segundo lugar Físicamente Debemos aplicar Toda esta enseñanza A nuestras vidas Porque Porque enfrentaremos La muerte De familiares De amigos Y de seres queridos Y también Nuestra propia muerte Así que esta enseñanza Debe transformar La manera En que los cristianos Enfrentamos El tema De la muerte Física Porque Aquel que está En Cristo Nunca muere Resucitaremos Físicamente Nuestros familiares En Cristo Viven Y resucitarán Físicamente Por último La resurrección De Lázaro Es una señal Que nos apunta A la resurrección De Jesús Lázaro Resucitó De una manera No perfecta Es una señal El Lázaro Que resucitó Probablemente Volvió a morir Y es una señal Que tiene el propósito De ser testigo De que De Jesús Él es la vida Él es la resurrección Y cuando Jesús Fue a la cruz Fue crucificado Murió Fue sepultado Y resucitó No resucitó Igual A Lázaro Cuando seguimos Estudiando El Nuevo Testamento Entendemos Que la resurrección De Jesús Es una resurrección En gloria Es una resurrección Que se parece A nuestra Resurrección Futura En el día final Por eso Se le llama A Él El primer fruto De la resurrección El primero Que ha resucitado Con un cuerpo Glorificado No es un cuerpo Diferente No es una Reencarnación Es su propio cuerpo Ya que se le veían Sus Hoyos En las manos Y en los pies Y eso Es por propósito De ser señal Para nosotros Tú no vas a tener Tus cicatrices Cuando resucites En gloria Ese era Jesús Pero era su cuerpo Es tu cuerpo Tu propio cuerpo Y yo sé que Algunos de ustedes Dicen No Yo quería verme mejor O tener una apariencia Diferente Dicen No No te vas a ver Exactamente igual Pero no vas a ser Completamente Diferente Ese es tu cuerpo Y cuando te veas Al espejo Debes aceptar Dios me ha hecho Así Y este cuerpo Es el que va a resucitar Aunque en gloria En transformación De una manera Que ni imaginamos Preparado Para habitar Con Dios Por toda la eternidad Físicamente Pero es este cuerpo Romanos 6 Del 8 al 10 Dice Si hemos muerto Con Cristo Creemos que también Viviremos con Él Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado Entre los muertos No volverá A morir La muerte Ya no tiene Dominio sobre Él Porque en cuanto A que Él murió Murió al pecado De una vez Para siempre Pero en cuanto Él vive Vive para Dios Primera de Corintios 15 Pero cuando Este cuerpo Corruptible De nosotros Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces se cumplirá La palabra Que está escrita Devorada Ha sido la muerte En victoria ¿Dónde está O muerte Tu victoria? ¿Dónde O sepulcro Tu aguijón? El aguijón De la muerte Es el pecado El poder del pecado Es la ley Pero a Dios Gracias Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Porque Él vive Nosotros vivimos Y viviremos Y resucitaremos Y el que ha creído En Él No muere La resurrección De Lázaro Entonces En conclusión Es una señal Que apuntaba A la perfecta Resurrección En gloria De Jesús Y de nosotros Celebremos Entonces ahora Hermanos Ese poder De Jesús Él es La resurrección En la vida Y eso Lo cambia todo Vamos a orar Señor Gracias por Tu palabra Te pido Que nos ayudes A entenderla A confiar En Ti A ser Animados Y fortalecidos Por la esperanza Que tenemos De resurrección Y de vida Y adorarte Porque Tú Eres Dios Y nos ha salvado Por gracia Inmerecidamente Señor Salva A los perdidos Que están aquí Escuchando Fortalece Consuela A los creyentes Que están Por adorarte Cantándote Con todo su corazón Danos voces Y corazones Para alabarte En el nombre De Jesús Amén 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 Gracias por ver el video.